Fue una maniobra política, me metí en un terreno que lo hice sin escudos. Normalmente para entrar en la política tenés que entrar con escudos, con respaldos. Yo lo hice casi desarropado. ¿Por ingenuidad o confianza en quien...? En confianza, en confianza. Ingenuidad no, yo boludo no soy. Por eso. Tampoco soy un vivo, tampoco soy un vivo porque esta me la comí. Esta me la comí. A quien no le cree no le importa, a quien dice, no, no, es culpable, lo hizo. ¿Qué crees? Yo le digo, mirá. Yo ando con la causa acá, siempre. No, no, no. Yo le digo, ¿tenés alguna duda? Dame tu mail. Y se la envío. No me pasó nunca.